El Freyrmont se halla en el barrio de Campo Velo, en Sao Paulo, a tan solo un kilómetro del aeropuerto de Congonas y el centro comercial Ibirapuera, alberga una sala de televisión. Además, hay conexión wifi gratuita. Este establecimiento proporciona servicio diario de camarera de pisos y dispone de habitaciones con televisión y baño privado con ducha de agua caliente. El Pousada Freyrmont está a 5 kilómetros del Parque de Ibirapuera y del Museo de Arte Moderno. Bajo petición previa y por un suplemento, se ofrece un servicio de traslado al aeropuerto de Congonas y a la estación de autobuses de Tiete. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com